¿Qué tal estáis fans de BlazBlue? Volvemos una semana más con un nuevo capítulo de lore, y tal y como adelanté en el primer vídeo de canal, esta vez hablaremos de las legacy weapons y las distintas armas y zayoi que han aparecido en la saga. Recomiendo que para comprender al máximo este vídeo hayáis visto el anterior que hice sobre la guerra de Springfield, así que dicho esto, empecemos. A lo largo de la saga, sobre todo en X-Blaze, hemos podido escuchar el nombre de Legacy Weapons, unas armas que según la misma descripción del propio juego nos concreta que son armas descubiertas en unas excavaciones de unas ruinas muy antiguas y de origen desconocido, y que este tipo de armas tienen unas propiedades especiales que son imposibles de recrear con la tecnología y conocimiento del mundo de BlazBlue. Si habéis visto el vídeo que he mencionado antes de empezar, seguramente ya habréis deducido cuál es esta civilización antigua. Sí, estamos hablando de armas que proceden del mundo real, el que es previo a las obras de esta saga, que creó la humanidad para su lucha contra Springfields, e incluso antes que eso. Han aparecido varias Legacy Weapons y se conoce que el usuario puede pagar un coste elevado al usarlos, algunas de ellas son la Crystalline Sealed Blade Murakumo, empuñada por Es, que puede absorber poder mágico y guardarlo dentro de su vaina. Su efecto secundario es desconocido e incluso se cree que no tiene, debido a que el arma elige su portador y si no es digno no se puede empuñar. La War of Destruction Kusanagi es posiblemente el arma más poderosa y que requiere tener más capacidades mágicas para usarla. Con esta arma, el usuario puede negar cualquier intervención de fenómeno, ya hablaremos de este término en un vídeo próximo, pero el coste es que la existencia del portador sea simultánea en todas las realidades donde aparece, haciendo así que si es herido en una realidad, lo sea en todas. También sabemos de la existencia de Agaria Esferas Outsil, de la que hablé en el primer vídeo de lore que hice sobre Dark Mai. Y nos centraremos ahora en la Sealed Spirits Ayo, una lanza capaz de sellar los poderes mágicos del objetivo para después atraparlo a una barrera indestructible para poder eliminar así a usuarios de magia fácilmente. La Sealed Spirits Ayo está custodiada por el gremio de magia, y debido a la gravedad del asunto, se adhieron a Kwon Glamret Strongheim durante los sucesos de X-Blaze para que pudiese detener, y si fuese necesario eliminar, a los tres poderosos magos que tenía que hacer caza, entre ellos su hermano, el portador de las War of Destruction Kusanagi. El precio a pagar de la Sealed Spirits Ayo es su visión. Por otra parte, la humanidad durante su lucha contra Spirits creó otro tipo de arma llamada Izayoi, que hemos podido ver similar con Subaki, la Sealed Weapon Izayoi que actuaba como escudo, evitando que Origen pudiese observar lo sucedido cerca de la influencia de esta arma, para que así no pudiese alterar los hechos sucedidos. Mientras que la Zero-Type Izayoi era un arma ofensiva con la habilidad Immortal Breaker, capaz de matar a todo tipo de seres, incluso inmortales. Supongo que por la importancia que tuvo este tipo de armas en el mundo real, y al ser el mundo de BlazBlue como un sueño hecho de los recuerdos vividos por origen del mundo anterior, ambos tipos de Izayoi existen en el mundo de BlazBlue como una sola, y solamente una sola unidad, siendo un arma creada por la humanidad en algún momento de la historia en este nuevo mundo, para poder combatir contra observadores. Siendo así, el arma que hemos visto en Subaki, que solamente pueden usarlos el linaje Yayoi, y que tiene ambas formas, la de escudo por una parte, y su versión ofensiva de la pica, que logró evolucionar la propia Subaki en Chrono Fantasma. Esta arma también consume a vista del portador, pero no como pago tal como hace la Legacy Weapon de Kuon, sino porque al utilizar su barrera ante observadores, la Izayoi aumenta el poder de su usuario varias veces utilizando la luz propia del portador, para atraer y cerrar todo tipo de ondas electromagnéticas, incluida la luz visible. El uso de este poder puede acabar dejando ciego a quien la empuñe, e incluso matarle. Y con esta explicación de por qué Subaki tiene dos formas de combate distintas, me despido. ¿A vosotros qué forma os gusta más? Por otro lado, ¿también creéis que nos mostraran más Legacy Weapons como la de Kuon? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios y hasta semana que viene.